Una vez más, curepa, el corvinoso, no el corvinudo. No hayas que hacer el nudo, no hayas que hacer el nudo. Termina la mitad acá. ¿Filmave? ¿Filmave, verdad? Sí, 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 sí. ¿Tienes la mera, Carvalho? No, el que vos recaste de América Magdalena. Lo importante es que me ha quedado esto. Si quieres, me debaste un palo, te voy a moverlo. ¿Eh? ¿Qué hueá? ¿Qué? ¿Qué? Mi amor, te extraño. Legalmente. No veo la hora de llegar en casa. Mentira, mentira. La febrosa mentira. ¿Qué? ¿Cómo es mi amigo? ¿Qué puta? ¿Estás quitando gorila? ¿Te extraña? Te encanta el pique, ¿eh? Después vamos a sacar fotos. Después vamos a sacar fotos por la tarde. Bueno, vamos. Hacemos una pequeña pausa.